¡Ah, pero tú tienes lo! Bachata de Cabaret, volumen 3 ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! De pasito me fui enamorando de ti Pero tú no tuviste compasión de mí ¿Será que tú no tienes corazón? Y si lo tienes Tienes que ser muy negro Y duro como una piedra Sí, ay Dios, duro como una piedra Sí, ay Dios, duro como una piedra Tú quieres vivir tu vida a tu manera Pero tienes que comprender Que cuando encuentres quien te quiera Debes conservar ese amor Y no querer vivir como tú quieres Sí, ay Dios, duro como una piedra Sí, ay Dios, duro como una piedra Bachata de Cabaret Otro día que pasa, otro día que llega Y me desespera tu forma de ser Ya no eres la misma, lo siento en mi pecho ¿Qué le debo a Dios? ¿Qué pago a este precio? Yo quiero saber cuánto debo yo Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Te cabaré volumen 3 El que no sepa que no invente Y el que no vio que no comente En Roma o feo, chiqui Lágrimas de sangre derramo por ella Y de qué ha valido todo este dolor Porque ella no sabe decirme te quiero Pobre de las que amas sin tener dinero Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Si me ven bebiendo alcohol todos los días No piensen que soy borrachón Es que tengo heridas por dentro Y no quiero que se me infeten Adonis Cuando estás conmigo ya no siento la furia De una enamorada que tú fuiste ayer Te faltan caricias Te faltan caricias, te falta perlura Te falta dulzura en el corazón Si esto sigue así, ya no quiero tu amor Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres que matan de amor Y también un buen caché Y también un buen caché A las doce de la noche cuando la fiesta terminó Esa linda muchachita Ella a mí me conquistó Y a mí me conquistó Vámonos Ay vámonos Ay vámonos Ay vámonos Ay vámonos Ella a mí me dijo Papi yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta Y no te voy a dejar Vámonos Ay vámonos Vámonos Ay vámonos Cuando yo estaba cantando Ella a mí me hipnotizó Con sus miradas de fuego Ella a mí me conquistó Vámonos Ay vámonos Ay vámonos Vámonos Ella me decía Cariño yo no te voy a dejar Porque tú eres el que me gusta Y yo te voy a llevar Vámonos Ay vámonos Ay vámonos Ay vámonos Y yo le dije Si mami el solterito Eres de Toni Berroa Estaba esperando por ti mamá El que la quiere Y me gusta esa mujer Atención vecina A Donnie Yo le dije Mi cariño Dinero no tengo yo Y ella a mí me lo decía Vámonos Yo pago todo Vámonos Ay vámonos Ay vámonos Ay vámonos Ay vámonos Ella le dijo a los reyes Yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta Y no te voy a dejar Vámonos Ay vámonos Vámonos Ay vámonos Cuando yo estaba cantando Ella a mí me hipnotizó Con su mirada de fuego Ella a mí me conquistó Vámonos Ay 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 vámonos Y ahora si tiene el fracaso, todita su flecha apuntándome a mí Tú te jurabas amarme, me pagaste así Otra cansa de mi suerte, me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, te han visto llorar y gloria Pero el corazón me grita, no sea cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, cómo puedes quererla si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón, cómo puedes quererla si te dio el engaño En vivo Desde los Garrandales Aboní Aboní Como pude acostumbrarme, llegar a tu casa de amigo nomás Y ya no podré abrazarte, sentir en el alma momento de paz Y qué le diré a mis amigos cuando en la parranda me escuchen cantar Y ya no mencioné tu nombre porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar un amor tan bonito que sea así Tengo un dolor infinito y ya no estoy feliz Hay cosas que no estoy feliz Hay cosas que uno no entiende de un momento a otro que no se acabó Aunque raro nada tiene, mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene, mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidar Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita, no sea cobarde, qué te está pasando Ay, no pierdas la razón, cómo puedes quererme si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón, cómo puedes quererme si te dio el engaño Oye la letra de esta bachata, oye, oye Yo no creo en nadie, yo no tengo amigos Yo dudo de todos, hasta a mí mismo Mis amigos son unos traicioneros Son amigos míos, sí tengo dinero Pero si no tengo, me dan la espalda Se ríen de mí, en mi propia cara Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre y en mi amada Porque ellas son, mis dos amores Porque ellas son, por quien yo vivo Si estoy enfermo, cuidan de mí Con mucho amor y con cariño Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre resta por mi vida Mi mujer de noche me aprieta Mi madre resta por mi vida Mi mujer de noche me aprieta Que Dios bendiga, mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga, mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra En vivo Mira amor ¿De qué te vale tener un traje de baño Calvin Klein Si tu cuerpo es de McDonald's? ¡Cállate a Donnie! ¡A Donnie! Reconocido en la casa, amigo Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre y en mi amada Porque ellas son mis dos amores Porque ellas son por quien yo vivo Si estoy enfermo cuidan de mí Con mucho amor y con cariño Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre reza por mi vida Mi mujer de noche me aprieta Mi madre reza por mi vida Mi mujer de noche me aprieta Que Dios bendiga, mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga, mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Pegaíto, uno, dos, tres, cuatro De tanto andar, una madre de un niño De poca edad, de baja estatura De pelo rizado, de un cuerpo adorable Yo conocí ¡A Donnie! Una hermosa mujer que me hizo sentir Que aún había tiempo Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo el reflejo De lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer de la que bailaba Con el pecho desecho Esa mujer, mi cuarto, mi carro Mi cama y mi radio Fue lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado Dejando una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así Pero esa mujer La borraré A esa mujer La borraré A esa mujer La borraré A esa mujer La borraré No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O cine o gasol Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Su cuerpo caliente Su voz que me dice Papi ven pa' acá Papi echa pa' acá Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré Uy Decavaré Volumen 3 Fue como viento Que vino del mar Y todo se llevó Fue como sol Que blajó del cielo Y todo quermó Ya nada queda De nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Como es tu camino Yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Que seas muy feliz Tú traicionaste A mi corazón Fuiste culpable De lo que pasó Coge tu camino No por el mío Que sea feliz Con otro amor De todo Para ti Julio En el barrio Puerto Rico Santo Domingo Uy Bachata de colmado El que no sepa Que pregunte Oye Antes de martirizar Con este puñal Que tiene No pierdas tiempo Sácame el alma Para que quiero La vida Si no puede Estar tranquilo Cuando llego del trabajo Me mira la ropa Me voltea pa' aquí Me voltea pa' allá Comienza a pelear Y a preguntarle ¿Y a dónde tú estabas? ¿Por qué llegas tarde? La ropa estrujada Que pronto retira Sin dudas de mí Agarre el puñal Sácame el alma Sácame el alma El puñal que tú tienes Sácame el alma Y se termina en todo Sácame el alma No puedo hablar con mi amiga Y eso no debe ser Acaso piensas que todas las mujeres que hablan Toditas son mías Todas las son mías Algunas de mi amiga Por eso te digo Si dudas de mí Agarre el puñal Sácame el alma Con tu puñal de los filos Sácame el alma Y así se termina en todo Sácame el alma No me trate así Por Dios Si yo vengo a trabajar Yo pues río cuando le subo una indirecta a mi ex Y reacciona a mi otra ex Baby relájate Que tú no eres mi ex Tú eres mi tatara 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 ex Y la Luciendo Sánchez Pa' atrás Pa' atrás Y la Luciendo Sánchez Que se corte bien Sigue la pisa Dony Pisa Toma No, no, no me digan nada 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 Si me falta roche Mi vida se acaba Si me falta roche Mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta roche Mi vida se acaba Si me falta roche Mi vida se acaba Dios mío, por favor, oye lo que pido, Dios mío, por favor, oye lo que pido Consérvame a Roji, no me des castigo, consérvame a Roji, no me des castigo No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Roji, mi vida se acaba, si me falta Roji, mi vida se acaba Se me fue Teresa, ya no me hace falta, se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Roji, que es la que me mata, porque tengo a Roji, que es la que me mata No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Roji, mi vida se acaba, si me falta Roji, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo, si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo, eso me lo dice, Carlito mi amigo No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba Si no hay romo, échenme hasta sudor, pero échenme algo No me digan nada, no me den consejo, no me digan nada, no me den consejo Si me falta Rochi, de pena me muero, si me falta Rochi, de pena me muero No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba Déjate de mí, ven, abrázame así, pegadito, toma, toma, toma Dame, 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 mami, toma, dame, toma, dame, Rochi, mami Tú sabes que yo soy tuyo, hey, yo soy tuyo y yo sé que tú Baby, ve chequeando a cada momento y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? ¡Aborí! Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, chichi, se te nota Se te nota, soy el hombre de tu vida Mira amor Ojalá él sea un banco Para que le coja un préstamo Con ese poco interés que te da Valórate que tú estás demasiado buena Mija Adonis Dale Óyela, óyela Es al alma que llega Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Deja ya de provocar Y ven acércate a mí Que te voy a devorar Pobre de ti Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirar Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota Chichi se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Mamá Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Chichi se te nota Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirar Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Cállate a Donnie A Donnie Que dolor tan grande Tiene rosa de mí Que dolor tan grande Y si no tiene cura Y si no tiene cura Pues yo la curaré Y si no tiene cura Pues yo la curaré Porque a esa mujer Yo la quiero perder Yo la quiero perder Y ahora yo la quiero tener Y ahora yo la quiero tener Pero esa mujer Ya de mí se olvidó Siento un dolor tan grande Un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tiene cura Y si no tiene cura Y si no tengo cura Y si no tengo cura Y si no tengo cura Porque lo que hice yo Solo fue una marda De ti me separo, no quiero ya nada Tú tienes la culpa por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente, que agitan el alma De ti me separo, porque ya no puedo Soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz No hay rabia, no hay odios, así es el amor No nos comprendemos, esa es la razón Me quiere, te quiero, pero entre los dos Es inevitable la separación De ti me separo, porque ya no puedo Soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz Yo no veo a mujeres presumiendo hombres en las redes ya Parece que aprendieron, eh Era uno toda la semana Cállate a nadie A nadie Peculiar saludo Que te vayas mami Tú eres la que me saca el jugo Pero ya Yo no puedo más De ti me separo, porque ya no puedo Soportar la angustia, saber que te quiero Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente y agitan el alma De ti me separo, porque ya no puedo Soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz Uy, nada más pa'l que baila, pa'l que baila Bachata de cabaret, volumen 3 De De Los Carras, dale Vengo de allá Vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé Y le entregué todo mi amor, toda la vida Ah, ah Que vivan todas Que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor Hacen sentir mi corazón amor profundo Ah, ah Vengo de allá Vengo de allá y ahora me quiere su familia Me trataron bien, me entreguen el amor Esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Que difícil es tener A medio tiempo un amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto, un minuto Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es una noche de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Pero yo quiero bailar también La que quiera bailar conmigo Yo quiero una gordita, una gordita Adonis Los cálculos abandonan El bravo de la marca ¡Gracias! 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 Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es una noche de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Señores, voy a contarle Yo veo unos días acostados Yo estaba enfermito, la mujer que me atendía Todo lo que le pedía Ella se hacía a la vida Ella se hacía a la vida Ella se hacía a la sola, le pedía comida Me daba bebidas Que abusadora Que abusadora Bebidas de alcohol Para matarme Para matarme Estás mala Un día yo me puse malo Me dije mami Me dije mami Apúrala Dame una pastilla Me dio una botella Abusadora 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 Ella quería verme muerto Un día yo estaba contento Te dije ven dame un beso Ella agarró un bate Me cayó a bastardo Abusadora 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 Cuando me estaba sanando Yo le pedí una cerveza Agarró una cuchara Me dijo por la cabeza Abusadora 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 Esa mujer es mala Abusadora 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 Ojo Ale Johnson Guartobate Guartoblata Abusador Abusadora Abusador Miguel Dale El que no vio que no invente Y el que no sepa que no comente Un día yo me puse malo Me dije mami apura dame una pastilla Me dio una botella de abusadora Abusadora, 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 abusadora Un día yo estaba contento Me dije ven dame un beso Ella agarró un bate Me cayó abastazo de abusadora Abusadora, 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 abusadora Y cuando yo me sané Me iba a ir de la casa Llamó a la policía Y ella dijo así Abusadora, 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 abusadora Y abusadora, 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 abusadora ¿Está bien? Abusadora, 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 abusadora Yo no pensaba eso Bachata de cabaret volumen 3 en los carrandales ¿Y quién estaba en la casa? ¿Quién? ¡Adoni! Un chismaduro ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? ¡Adoni! 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 ¡Adoni!